¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En la clase de hoy veremos conversaciones cotidianas en inglés con sus traducciones al español. Presta mucha atención ya que esta clase te ayudará muchísimo. ¡Vamos a empezar! Me está yendo bien. I'm doing great. ¿Y tú? ¿Y tú? Hasta ahora todo bien. ¿Vives por aquí? ¿Estás viviendo por aquí? Sí. Me acabo de mudar el fin de semana pasado. Sí. Solo me mudé en el fin de semana pasado. ¡Qué bien! ¿Cómo te estás adaptando? ¡Qué bien! ¿Cómo estás trabajando? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de México. I'm from Mexico. ¿Hablas español? ¿De dónde hablas español? ¿De dónde hablas español? Sí. Hablo español. Sí. Hablo español. Sí. Hablo español. ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jaime. Mi nombre es Jaime. Encantado de conocerte. Bien conocerte. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces para un saludo? Soy profesor y también soy conductor de Uber. Soy profesor y también soy un Uber driver en el lado. Eso suena bien. Eso suena bien. Me gustaría reservar una habitación de hotel. Me gustaría reservar una habitación de hotel. No hay problema. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? Eso no debería ser un problema. ¿Puedo tener tu nombre completo, por favor? Mi nombre es John Sandals. Mi nombre es John Sandals. Hola, señor Sandals. Mi nombre es Michelle. ¿Qué días necesitas a reserva, señor? Planeo visitar Nueva York desde el viernes 14 de abril hasta el lunes 17 de abril. Las tarifas de nuestras habitaciones subieron recientemente. ¿De cuánto estamos hablando, señor Sandals? ¿De cuánto estamos hablando por noche? Cada noche será de 308. Cada noche será de 308. Cada noche será de 308 dólares. No fumadores, por favor. No fumadores, por favor. Siguiente pregunta. ¿Está bien una cama de matrimonio? Suena bien. Está bien, señor Sandals. Su reserva está en nuestra computadora. Todo lo que necesitamos ahora es un número de teléfono. Ok, señor Sandals, su reserva está en nuestra computadora. Todo lo que necesitamos ahora es un número de teléfono. Perfecto. Mi número de teléfono es 626-555-1739. Gracias, señor Sandals. Esperamos verle en Nueva York. Gracias, señor Sandals. Nos vemos en Nueva York. Ahora veremos nuevamente esta conversación con diferentes palabras para que usted aprenda otras maneras de decir lo mismo. Me gustaría reservar una habitación de hotel. I'd like to reserve a hotel room. Eso no debería ser un problema. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? That should be no problem. May I have your full name, please? Mi nombre es John Sandals. My name is John Sandals. Hola, señor Sandals. Mi nombre es Michelle. ¿Qué días necesita esa reserva, señor? Planeo visitar Nueva York desde el viernes 14 de abril hasta el lunes 17 de abril. Las tarifas de nuestras habitaciones subieron recientemente. ¿Le parece bien, señor Sandals? ¿De cuánto estamos hablando por noche? ¿De cuánto estamos hablando por noche? ¿De cuánto estamos hablando por noche? Cada noche será de 308. Cada noche será de 308. Ese precio es perfectamente aceptable. That price is perfectly acceptable. Maravilloso. ¿Prefieres una habitación para fumadores o no fumadores? Wonderful. ¿Prefieres una habitación para fumar o no fumar? No fumadores, por favor. No fumar, por favor. Siguiente pregunta. ¿Está viendo una cama de matrimonio? Next question. ¿Es una cama de maravilloso, ok? Eso suena bien. That sounds fine. Está bien, señor Sandals. Tu reserva está en nuestra computadora. Todo lo que necesitamos ahora es un número de teléfono. Ok, señor Sandals. Tu reserva está en nuestro computador. Todo lo que necesitamos ahora es un número de teléfono. Ciertamente. Mi número de teléfono es 626-555-1739. Gracias, señor Sandals. Esperamos verte en Nueva York. Gracias, señor Sandals. We look forward to seeing you in New York. Es un día tan lindo. It's such a nice day. Sí, lo es. Yes, it is. Parece que va a llover pronto. It looks like it may rain soon. Sí, y espero que así sea. Yes, and I hope that it does. ¿Por qué es eso? What is that? Me encanta como la lluvia limpia el aire. I really love how rain clears the air. Yo también. Siempre huele tan fresco después de que llueve. Me too. It always smells so fresh after it rains. Sí, pero me encanta el aire nocturno después de que llueve. Yes, but I love the night air after it rains. ¿Por qué es? Really? Why is it? Porque puedes ver las estrellas perfectamente. Because you can see the stars perfectly. Realmente espero que llueva hoy. I really hope it rains today. Sí, yo también. Yeah, me too. Hola, quiero reservar una habitación de hotel. Hi there, I want to reserve a hotel room. No hay problema en absoluto. ¿Podrías darme su nombre completo, por favor? No problem at all. Could I have your full name, please? Claro. John Sandals. Sure. John Sandals. Hola, señor Sandals. Soy Michelle. A tu servicio. ¿Cuándo necesitas la habitación? Hi, Mr. Sandals. I'm Michelle at your service. When do you need the room? Mis planes son estar allí del 14 al 17 de abril. My plans are to be there April 14th to the 17th. Tenemos nuevas tarifas de habitaciones, señor. ¿Le resultará aceptable? We have new room rates, sir. Will that be acceptable to you? Depende del precio. Por supuesto, ¿qué es? It depends on the price, of course. Where is it? Son 308 a la noche. It's 308 dollars a night. No tengo ningún problema con eso. I have no problem with that. Genial. ¿Prefieres fumar o no fumar? Great. Would you prefer smoking or non-smoking? Definitivamente no fumadores. No puedo soportar ese olor. Definitivamente no fumadores. I can't handle that smell. No fumadores. Ahora, ¿está viendo una cama de matrimonio? Non-smoking. Now, it's a queen-size bed, ¿ok? No hay problema. No problem. Genial, señor Sandals. Su reservación está confirmada. Ahora, todo lo que necesito es tu número de teléfono. Great, Mr. Sandals. Your reservation is confirmed. Now, all I need is your phone number. Por supuesto, es el código de área 626-555-1739. Of course, it's area code 626-555-1739. Muchas gracias, señor Sandals. Esperamos verte. Thank you so much, Mr. Sandals. We look forward to seeing you. That's it. You're welcome. Now, let's go. You're welcome.